Tengo más hambre que el mono King Kong Tengo un antojo por este varón Tengo invitados y son un mon Se viene, nos pide después ¡Se fue! ¡Esto! Tu cuerpo pide pasta ¡Table porción! Tu cuerpo pide pasta ¡Yeah! ¡Pasta! ¡Oh yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Así que yo como que se que... Ya sea y ya ¡Ya! Tu cuerpo pide pasta